Planeta Shergung Hacker Miles de millones de años antes de nuestra época, ocurrió un conflicto bélico entre la humanidad y los Forerunners. Pero, para entender este conflicto, antes tenemos que analizar a un personaje que es vital para la comprensión del conflicto. Tenemos que remontarnos a... Didacta Didacta era un joven Forerunner que creció con las ideas del manto. Como Prometeo, se ganó fama mientras enseñaba en el Colegio de Defensa Estratégica del Manto. Fue en ese momento de su vida que conoció a la bibliotecaria, con quien se casó y tuvo varios hijos. Con el tiempo, Didacta fue consiguiendo poder militar, hasta que en la Guerra Humano Forerunner, Didacta llegó a liderar a los ejércitos de los Forerunners. La humanidad, devastada por el conflicto que tuvo con los Flots, se fortaleció gracias a la alianza que tuvo con los Profetas. Y gracias a la tecnología que les dejaron los predecesores, pudieron resistir los incesantes ataques de Didacta por 50 años. Nos encontramos ahora en Shergung Hakkor, para destruir completamente la humanidad. Didacta ordenó a la IA Forerunner, condicionamiento medicante, probar el sistema de anillos para destruir la capital de Shergung Hakkor. La activación del anillo, destruyó toda la estructura de los precursores, liberando así al prisionero de Shergung Hakkor. Con la humanidad completamente derrotada, Didacta pudo entrar en la capital del planeta. Lo que no esperaba, era encontrarse con el último de los precursores, el Eterno. El Eterno, quien había sido el guía de la humanidad durante muchos años, le explicó a Didacta una realidad tan cruda, que no pudo comprender. Yo soy el último de los que su raza traicionó y destruyó salvajemente. Yo soy el último precursor. El Eterno, le contó la cruda verdad a Didacta, sobre cómo los Forerunners habían traicionado a los precursores. Y le contó otra realidad. Los humanos son los legítimos herederos del manto, no los Forerunners. Didacta estaba devastado. Todo en lo que había creído, toda su fe había sido destrozada. Lleno de ira y confusión, Didacta mató al Eterno. Pero antes de morir, sus últimas palabras fueron... Si me matas a mí, otro precursor será liberado. Didacta comprendió entonces que era una amenaza, de que más allá de los precursores, había otro mal. Un mal tan antiguo, que no podrían contraer. Sus últimas palabras para Didacta, fueron una amenaza que en ese momento no logró comprender. Los precursores liberaron entonces un genio idéntico a ellos, para que cuando murieran, buscaran venganza contra Didacta y contra los Forerunners. Concluida la guerra, Didacta perdió toda su descendencia. Todos sus hijos murieron en batalla. Sin embargo, Didacta aún seguía preocupado por las palabras del Eterno. Así que mantuvo una política de preparación y vigilancia, en caso de que el Flood regresara. Propuso la creación de múltiples mundos de escudo, para monitorear la galaxia y brindar apoyo militar en caso de que fuera necesario. Sin embargo, otra casta de los Forerunners, los constructores, liderados por Faber, propusieron la creación de una serie de super armas, llamadas Halos. Didacta perdió el apoyo del Concilio y su poder militar, ya que su guerra le costó mucho a los Forerunners, por lo que el Concilio decidió apoyar la idea de Faber. Didacta perdió su poder y fue forzado a exiliarse. Didacta se exilió en un Krimpto en la Tierra. Después de un tiempo fue encontrado por Nacidos de las Estrellas.